Hola, muy buenas a todos. Estamos con el acto 1 del Dreadout. Después de pasarnos el acto 0, que era como una especie de prólogo, seguimos con este juego de terror indonesio y vamos a ver qué sucede. Bueno, ahora parece que volvemos a... ¿O son recuerdos o volvemos a la vida real y todo fue un sueño o algo así? ¿Estás seguro que vamos de la manera correcta, hombre? Creo que sí, pero ¿cómo se hace la calle de repente se hace tan mal? Es como la calle de nuestra escuela. Hey, watch out! ¿Qué? ¿Qué es ahora? ¡Oh, no! Bueno, ya tenemos el control otra vez del personaje y vemos que hay una valla y la carretera está cortada por algo. Y ahora estamos en un grupo con cinco personas más. Ahora ya podemos pasar por aquí. Lo había visto desde el puente que había una rampa o una cuesta por aquí por la que se podía bajar. Aquí hay una casa chunga. Bueno, es una casa que se habrá roto por el terremoto o por la fisura esta. Bueno, lo que fuera. Bueno, vamos a ver. Hay que haber currado un poco más los coches. Aunque este tipo de coche. Turbo. Y una mano ahí dentro. Esto parece como un Santana. Un Robin Santana. Pero en el sudeste asiático suele haber coches bastante chungos y muchas motos, tuk-tuk y cosas de esas. Bueno, supongo que tengo que explorar todo esto. Pero habrá que entrar aquí. Una escuela. Aquí hay mochila. No hay una escuela. No hay una escuela. No hay una escuela. Y si, no hay una escuela. Vaya galleta nos acaban de dar por toda la cara Yo necesito un masaje ¡Y te extrañades! Pero ya no tienes incluso que veras. Y, tú te hiciste la bomba. No, era más como el tamaño de un bólder. Dónde pensarlo, eres siempre algo así como mi esposa personal. No es gratis, ¿no? ¿Verdad, casi? Bueno, y se hizo de noche aquí esperando Pero a quien se le ocurre A ver Hombre, como no Teníamos que Tiene que ser de noche para que podamos usar el móvil Vale, volvieron Yo pensé que había muerto Falta uno Eso pasa por separarse No me fui un pelo de estas dos Y está haciendo cosas raras Nadie se da cuenta que está haciendo locuras o qué Jan 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 e ¿Qué pasa? Bueno, ahora estamos en un colegio fantasmagórico, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Bueno, está bien. Si te pasa eso en un colegio encantado, yo seguramente intentaría salir por patas de aquí. La rata. Bueno, ya sabemos que va a haber algo. Estas son las clases. Espero que alguien se acerque. Cuando se pone la pantalla en rojo es que haya algún fantasma alrededor. ¿Qué? ¡Qué joder! ¡Qué mierda, eh! ¡Qué locura! A ver, aquí en la Ghostpedia. Por lo visto se actualizó con algo. ¿Viste quién es? Un jabalí extraño. Todavía no sé si en el juego podemos morir o no. Por ahora no muerto y en el primer acto me dio la impresión de que no podíamos morir. Solo nos asustaban todo el rato hasta que nos lo pasaran. ¿Qué coño? Un lavabo indonesio. Lo bueno de la cámara es que si hay algún código o algo, le puedo sacar una foto y verlo más tarde, no tengo que memorizarlo. Y suelen haber códigos en estas cosas así que... que hijo de puta. ¡Oh! ¿Qué coño es esto? Vale, el juego es... que hijo de puta. ¡Oh! ¿Qué coño es esto? Vale, el juego es... es una puta de hoja, otra vez tú. ¡Qué cabrón! ¡Muere, muere! ¡Muérete! Me da que este no se va a morir tan fácilmente. Creo que voy a subir. Todo esto son aulas. ¡Oh! Joder, otra vez esta mierda. Bueno. Esas cosas parece que no nos hacen daño. Así que solo nos asustan, pero tampoco deberíamos preocuparnos mucho por eso. Vale, hay algo aquí. Cuando se pone esto azul es porque pasa algo. No sé si es un fallo de los gráficos del juego o es que hay algo aquí secreto. Supongo que es un fallo gráfico. ¿Qué acabo de coger? ¿Qué acabo de coger? Eh... Ah, aquí hay una carta. Bueno, tonterías. No ponía nada importante. Aquí hay una puerta distinta a las demás. Es una biblioteca. Sí, parece una... sí, una biblioteca. Supongo que aquí tiene que haber algo. Es una biblioteca. Porque... Es la única habitación distinta a las demás. Qué locura, a ver. Qué locura, a ver. Joder. Eh... Debería morirse. ¿Por qué no te mueres? Muérete. Muérete. Hay que estar como a una cierta distancia No vale hacerlo desde lejos Joder Se me puso la espalda el billo de mierda Muerte Usted tiene más vida que los otros, ¿eh? A lo mejor tengo que darle por la espalda Creo que tengo que sacar una foto por la espalda, ¿puede ser? Sí Vale, tenía como un punto débil en la espalda Que si le sacábamos la foto por ahí Hacíamos mataño o algo así No tiene mucha lógica Entonces ha dicho Aquí hay algo que puedo hacer No sé qué Vemos el aura azul ese Que sale cuando Sí, parece que podríamos coger algo Pero no No sé, por ahora no lo pillo Voy a seguir investigando No sé, por ahora no lo pillo Justamente Hostia Eh... Se suicidaron... Se suicidaron... Aquí hay un fantasma chungo... ¿Qué coño está haciendo con él? ¿Qué? Este era el fantasma que daba... ¡Bah! No me jodas... ¡Qué chorrada! Eso le quita un poco de miedo a la cosa, ¿no? O es un juego de terror, o es un juego de risa, pero... Bueno, dice que es un pueblo que... Había una fiesta y que sacrificaron a un animal y no sé qué... La verdad es que eso sí se sigue haciendo en Indonesia... Todavía hay culturas muy... ...con tradiciones... ...del pasado, de... ...de ese tipo de cosas... ...de ese tipo de cosas... A ver... Gracias. 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 No sé, son unos dibujos de un pony raro, de un unicornio. Ahora está abierta. Y antes estaba cerrado. ¿Qué? 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 Vale, ahora tengo una llave pequeña. Creo que es la llave del ropero que hay arriba. Voy a subir. 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 Voy a subir.